Bueno y hablemos ahora de Costamar Travel porque ha recibido por décimo año consecutivo el premio World Travel Awards como la mejor agencia de viajes de todo Sudamérica. Acaba de ser reconocida como la mejor agencia de viajes de todo Sudamérica. Y es que Costamar Travel recibió tal galardón de parte de los World Travel Awards 2023. Es la única agencia de viajes peruano que ha logrado por 10 años consecutivos ser la mejor a nivel sudamericano. Este premio que por 10 años viene quedando en casa llega también como reconocimiento a un trabajo imparable que inclusive no se detuvo en las circunstancias más difíciles que vivió el mundo con la reciente pandemia. Costamar atendió en modo on office por tres meses, respondiendo llamadas, gestionando cambio de fecha, velando por los pasajeros varados. Además también se gestionaron vuelos de repatriación y se logró traer a más de un compatriota a su hogar. Posteriormente la atención ha sido netamente presencial, nunca se detuvo el servicio. Este evento que reconoce la excelencia del turismo y los viajes a nivel internacional ha destacado nuevamente el servicio de Costamar Travel, lo que demuestra que el Perú no solo es el mejor destino turístico y cultural, sino que cuenta con la mejor agencia de viajes para que su estadía sea un sueño hecho realidad.